...de la guerra, habla de todos los centros de transformación de la mujer de la ministra de Francia. El noticiero con Joaquín López Faúca, en vivo esta noche, 1130 en 1030. ...la televisión así tiene una gran responsabilidad solamente entretenerlo, también para ayudar a las personas y de cierta manera cambiar la vida. ...y ayudar a la familia en paz a alcanzar el estilo de vida y el posturo. ...y aprender con un toque de especialidad y de sensibilidad, uno no puede negar el poder a... ...nuestro útil y corregiramos. ...y nunca lo puede hacer, yo nunca lo puedo hacer. ...y se ariesgan. ...los fines de semana es para que te sientas bien con la acción. ...y el seleccionario internacional presionó un abogado de visita a Londres, el presidente de la presidencia, Fernando Balma. Producció un discurso sin precedente en el armamento de la República. Destacó los desafíos de la Unión entre su país y el Reino Unido, mínimo de la guía de las atlánticas y le siendo el catalizador para las acciones globales. A.T.E.S. ofrece una conferencia de esa concursa con el primer ministro, David Cáceres. Gracias.